¿Cuál es el ritmo de la bomba? Si no es Rivera Clemente, bailador de bomba. Cuestión de la bomba, como en todos los lugares, tenemos el ritmo básico de la bomba, que son diferentes. Está el Cicá, está el Cuenbé, está el Holandés, está el Yubá. Mayormente de esos están en el área de Cangrejo. En Santurce también tenemos el Seicorrido, que pertenece al área de Loíza. La bomba viene, la escogemos, la adaptamos nosotros de África, que se toca con barriles de bombas. Entonces los africanos demostraban tristeza, alegría de todo mediante el baile de bombas, que se tocaban con los barriles. Y así ellos interpretaban diferentes bailes para dar a conocer los sentimientos de ellos. Música 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 Música